¡Blanca! ¡Fedurista! Las ganas las tienen y es lo más importante, ¿no? ¡Hola, alegrite! Están muy buenos, pero no han tenido la oportunidad de que un programador los vea, ¿no? ¡Llegó el momento esperado, la lucha estelar! Pues yo me sentía perdida porque dije, ya conforme a la edad y las lesiones que tengo en mi cuerpo estoy perdida, pero finalmente se hace o hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Entonces es lo que deseo con tal de tener esa experiencia, esa experiencia que tanto he buscado y que siento que ya es tiempo. Al enterarme de esa posibilidad de embarazo, pues creo que me devolvió la vida y me devolvió la esperanza para pensar si es que deseo tener un hijo con Jorge o definitivamente pensar en un congelamiento de óvulos. ¡Hermosa! ¡Ven, ven, ven! Ya vas a tener un hermanito. Está bien, voy a seguir buscando. ¡Venga! ¡Venemos al enemigo de la medición! ¡Gey, alivista! ¡Gey, alivista dedad! ¡Gey, alivista! ¡Gey, alivista de caderas! ¡Gey, alivista! Tenemos a un compañero que es un luchador local. La gente ya está muy motivada, muy contenta. El calor, el aplauso y el amor del público, creo que es un regalo que poca gente puede experimentar. El calor, el calor, el calor, el calor. Empezamos a darles en lo que más les duele, por supuesto, a la quitaza, los traemos corriendo, los traemos de un lado para otro. Nosotros tenemos tanta experiencia ya en esto de la lucha libre que lo que hicimos es interactuar con el público, hicimos cosas chuscas y cosas que normalmente nosotros no hacemos como luchadores del Consejo Mundial. Cuando un luchador sabe hacer también su trabajo, puedes jugar con la lucha libre, porque lo sabes hacer tan bien que difícilmente una persona normal, pues ahora sí que puede jugar contigo. Fue una lucha muy divertida, pero también muy recia. Fueron los momentos increíbles. Lo que más me divirtió de ese momento fue el público que se mete mucho con el luchador, ¿no? Pero no te lamentan con el afán de ofenderte, de lastimarte o de ser grosero, sino es una metada de madre como rica, ¿no? No sé. Con permiso, cabrón. Y aprovechamos para ganarle. Se terminó la lucha, la gente quedó muy contenta. Y bueno, yo creo que fue una lucha espectacular en la cual la gente salió ganando. No solo dar lo mejor en la línea de México, ¿no? También en otra línea. Que la gente te vea, que la gente te disfrute, que vibre y que sienta, que viva la lucha libre. Bueno, la gente estaba en realidad muy contenta, estaba que no cabía de gusto. Y queremos darle las más infinitas gracias sobre todo a ustedes que nos hicieron la verdadera, la tarde con su presencia. Ya se dejaron las mentadas de madre atrás y ya fueron las fotos, los autógrafos, las firmas, el saludo. La gente no nos dejaba ir por tomar unas fotos, por darles autógrafos, por estarnos preguntando a que cuándo íbamos a regresar, por cuándo íbamos a hacer una lucha ahí. Y para nosotros fue algo que nos causó un gran sentimiento, nos causó una gran alegría. Y por supuesto, si yo tuviese la oportunidad de volver a regresar ahí, lo haría con todo gusto. Yo quisiera que se volviera a repetir, ¿no? Porque es algo que Dragon Lee vivió muy hermoso, ¿no? Saber que estaba entre tanta gente que lo admira, que tanta gente que lo quiere. Las chavas que me estaban gritando, que me estaban diciendo, me fueron a pedir autógrafo. Una de hecho me sacó un pecho para firmarle ahí en su brasier, ¿no? Entonces le firmé y les di una mordida. Y así como ellas, llegaron varias chicas, querían mordida más que firma. Entonces, al fin y al cabo, el corsario del amor, ¿no? Se nos acercó toda la gente, fotos. Y creo que yo fui al último y salí de esa arena. Porque todo el mundo quería una foto con el 1000%. Ah, sin duda alguna, sí, para mí fue una de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Haciendo qué? Nada, pena llegar al gimnasio, ¿sí? Mi chava es una persona que sí quiero muchísimo, ¿no? Sí amo muchísimo, pero esto de la lucha libre no le gusta a ellos. ¿A ti cómo te ha ido? Pues bien, ya sabes, puedo estar ahí entrenando. Estoy hasta el cuello de la que no he tenido dinero para poder ir a verte. Porque la verdad, sí te extraño mucho. Sí quiero, tengo muchísimas ganas de ir a verte. Nunca tuvimos ningún problema cuando estábamos en tal, o sea, ninguno, ninguno. De verdad, no la pasábamos súper, súper bien. Yo me vine aquí a México para demostrarle tanto a mi familia, a mis amigos y a ella que estuvieran orgullosos de mí, que puedo ser alguien de mi vida. Tengo varios amigos que me han estado ofreciendo diferentes trabajos, modelaje, de todas esas cosas. No, pero yo jamás he pedido que trabajes en modelaje ni nada de eso. No, pero ¿te vas molesta? Porque no he ido a visitarte y todo eso, porque no he ido a verte, porque ya te olvidé, porque ando saliendo con mujeres o con aficionadas, ese es tu problema. No he venido a hablar porque está en la tercera relación en México, por eso no he venido. Pero las relaciones de distancia lejos sí es un problema muy grande. Cuando tienes una persona que quieres muchísimo y te motiva, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Cuando quieres una persona y te desilusiona o te da para abajo, o sea, es algo que te daña, ¿no? Ahorita, mejor un rato te marco y después vamos a ver qué onda. Sabes que te amo demasiado y que tengo muchas ganas de verte. Yo creo que ella piensa que poco a poquito me estoy saliendo de su corazón o de sus manos y yo creo que ella también de las mías, ¿no? Ahorita, mejor. ¿Pero cómo crees, mi chavo? ¿Cómo piensas que este pudo haber sido el mejor momento para poder traerme a un lugar como este, hijo? Yo creo que... Ya, aliviárate, deja la tristeza atrás. Como que no fue el momento, hijo, esto no fue el momento. Mejor igual, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, ok, está bien, ok, perfecto. Se me ocurre la idea de llevarlo a la salsa porque es algo que a él le gusta. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Uno, dos, tres, otra vez, atrás. Uno, dos, tres, ahí. Más o menos, ok. Dos, dos, tres, dos, tres. ¡Vuelta, vuelta! No, vuelta. Ok, otra vez, una vez más. El asunto era que él se destrezara, que la pasara bien, verlo sonreír, que es lo que me gusta, y lo logré. ¡Eh, Puma, mira cómo lo hago! Mira, casi lo logro. Soy un artista del baile. ¡Ay, Dios mío! Ahora yo, eso. Ahora tú, ahora yo, ahora yo. ¡Oh! Siempre, sencillamente, pues, creo que fue un buen plan con Maña, y en verdad creo que es algo que, pues, de corazón le agradecería mucho a mí, a mi pequeño Elo. ¡Echale un poquito, por favor! Ahí es, ahí es. Si no me van a sacar cargando al ratito. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Estoy acomodando varias dudas y tengo muchas preguntas para mi padre. Pero, pues, no sé la dirección, por eso es que fui a ver a mi tío, el pirata Morgan. Y, pues, es él que sabe la dirección y quiero sacar todas esas dudas que tengo, o todas esas preguntas que quiero hacerle a mi padre. Tu padre no tuvo ni el valor, ni el compromiso de estar contigo. Y una persona así, te lo voy a decir claro, una persona así no vale. Pero si tú la quieres ir a ver, por mí no hay ningún problema. Yo te voy a dar la dirección de donde vive ahora, llena tus preguntas, tus dudas, y creo que por ahí sí creo que es Herrero o algo así. ¿Sí? Guárdala. Y si ahorita que nos pongamos medios happy se te pierde, mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, que vengan las viejas! ¡Ja, ja, ja! Te cuido, tu mito. ¡Sebastián! ¡Marisca! Mi amor, ¿qué pasó, mi niña? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y él enseguida se imaginó que no sea algo del bebé o... ¿Qué tienes, mi amor? Perdí a Sebastián. No, no. No, no, ma. Sebastián, pues mira, cuando llegó no teníamos familia, ni esperábamos familia. Pues es como un hijo. Sebastián es parte de mi vida. Cuando me vio que yo también estaba desesperada y llorando porque no sabía dónde estaba, fue como... Ok, pues ella también se siente mal. ¡Qué tal madre, man! ¿Qué pasa lo mismo? Es mi hijo. Y así es que lo vas a encontrar. ¿Pero por qué yo? Si suena que es su amigo. Deberías ser como Jonathan. ¿Eh? Jonathan, mira, no le tengo que decir dos veces las cosas. Pero es que Jonathan es mi hijo. Es mi alejado. ¿Por qué se pinta el pelo igual que usted? Porque también es mil por ciento guapo. ¿Y qué voy a ganar yo con esto? Sí, choquecito. Vas a ganar mi amistad, Beto. Ay, su amistad siempre la he tenido. Mira. Mira, ahí está. Tengo una cita con una chica. No importa, Beto. Quiero a Sebastián aquí, ¿ok? Él ya se fue a trabajar y tú, todavía estás aquí. ¿Qué está aquí, Beto? Ve a buscar a Sebastián que me tengo que ir a trabajar. Bueno, yo tuve fe, tuve confianza en ellos y los manos a la obra. Sebastián. Sebastián. Ay, mi hijita, Sebastián, Sebastián. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Cómo que no? ¿Se lo está de mi perro? ¿Cuál perro? Llevo como dos años con él, se llama Spunky, güey. ¿Cuál Sebastián? ¿Cuál Spunky? ¿Spunky? ¿Combra de...? ¿Perdiste a tu perro o algo así? Vete a buscarlo. Trato de acercármela a Sebastián y... Pues tenemos ahí un intercambio de palabras, son fuertes. ¿Cómo va a ser tu perro, güey? Velo bien educado que está, ve cómo le gusta a la gente. También mi perro está educado. ¿Eche, naco, así voy a educar a un perro así? ¿Qué pasa? Velo. ¿Porro? ¿Qué es tu madre? Ya está una patrulla, me quería traer. ¿Le voy a hablar a la policía? ¡Ay, le voy a hablar a la policía! ¡Ponle un hombre más varonil! ¿Sebastián? ¿Quito? ¿Dónde está mi niño, bonito? ¡Sebastián! 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 ¿Qué pasó? Pues nada, que me mande Federico, que la renta. ¿No la ha pagado este güey? No, pues dice que ya se colgaron. ¿No me quedas o qué? A mí he llegado de entrenar, cansado, fácil y todo. Y llega el compa de que cobrándome la renta. Te pido una disculpa, ahorita te lo voy a dar y ya. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Con eso es mal, güey, con eso es mal, güey. Ya me has agarrado la pinche onda ya. Otro día me dejaste esquivar mal con la pinche renta, güey. Espérate, güey. ¿No me traes? ¿Qué chupotazón me diste? ¿Por qué le vas a pagarte, güey? No he tenido bar, ya te he dicho que no he tenido bar. No he jalado, güey. Yo dije, no, pues, tú sabes que ahorita no he tenido chamba, ¿no? No he tenido trabajo y todo. Pues, aliviana, menor. Pero, Marta, yo te estoy perjudicando porque no estás responsable, güey. Sí, no he responsable, pero no he tenido bar, no me ha llegado suficiente bar, no he tenido trabajo ni funciones como tú. Sí, sí luchas, por eso yo lucho, yo lucho y si no, no he buscado, tengo que moverme. Sí, pero ¿dónde buscas? O sea, el único jale que tienes en lucha libre, tienes un lugar mucho más grande que yo, te llega más dinero, yo no tengo ahorita jale de dónde agarrar, güey. Ya, ya es tiempo. Oye, ¿tres meses? Ahorita hablo, ahorita hablo, déjame hacer un gran gran gran. ¡Pase esa madre! Hola, ¿qué onda, canada? ¿Cómo estás? Sí, yo lo trago, ¿cómo andamos? ¿Estoy bien o qué? Sí, nada más para lo que me has ofrecido, para decirte solamente que sí le entro, no, la neta ya, solamente dime cuándo nos vemos y para ver cómo va a estar ese negocio, no, a ver qué onda, porque no está siendo bien asistado de dinero. Nada más, no corre la voz y todo, porque no, no quiero que sea para mi papá ni nadie, más porque si no, ya sabes. Vale, pues. Bueno, en esta ocasión es el debut de Tiger y tenemos una lucha muy importante, vamos contra Rush, Máximo y Marco Corleone. Fue impaciente.